Le damos el bienvenuto a la Casa Academia de Minas. En la segunda mitad del XVIII século, en España, oltre que en el minero de Almadén, diversas circunstancias portaron a la creación de la escuela que será la primera escuela de ingeniería mineraria de este país en la cuarta al mundo. La primera circunstancia, lo estado de abandono de la minera a causa de sus sucesivos contratos y dislocaciones y del mancato suceso de los investimientos efectuados de los Estados, con la consecuencia de una reducción de la producción y una creación de los costos. La segunda, las nuevas ideas innovativas del iluminismo en Europa que se difusieron en España, donde el enseñamiento de la actividad mineraria tuvo un rol importante, sponsorizado por las numerosas visitas de expertos de otros países para conciliar e implementar nuevas técnicas minerarias para mejorar el esfrutamiento de las mineras. La corona española, consapevole de la importancia de esta minera por su crédito, propuso la creación de la primera escuela por el enseñamiento del sector minerario en España, con un regio decreto del 14 de julio 1777, nominando Cristóbal Estor responsable de esta escuela, no que el director de las mineras de Almagena. Después de su creación, fue necesario construir un lugar para hospitar los estudiantes que eran financiados por el Estado real. Este edificio fue inaugurado en el 1785 y fue conocido como la Academia. La Academia es un edificio rectángel con el lado más largo de la suya fachada, en el retro a un amplio cortile con jardín. Hay dos pianos que se afachan en la strada y dos semi-interratas en el retro a causa de la irregularidad del terreno. El suyo elemento más interesante es en el afachado, y en particular en el portal en el balcón superior con unos temas en la parte superior en el coronamiento, a excepción del portal, que es en pietra, el resto en tonacato y con diseños uñados. Las materias inicialmente enseñadas eran la geometría sotterránea y la mineralogía. El regime de enseñamiento era simile a quello de los ingenieros militares. Por este motivo, durante la loro formación, obteneban también el grado de cadete y un reglimento de la corona en Nueva España, México. Le sube auleano visto el pasaggio de personalità come Fausto de Lullar, los copritores del Tumsteno e Andrés Manuel del Río, a cui si debe la escoperta del Vanaglio. Nel 1835 la Academia Mineraria vene transferita a Madrid, dove fu fondata la Escuela Especiale de Ingeniería Mineraria. La escuela primitiva perse la suya función originaria, diventando la escuela práctica mineraria, ettecendo la prima escuela de Icapiscuadra de Lemiñere del Paese en el 1841. Nel Natale del 1973, la vicenteraria escuela de Lemiñere cambió la sua ubicación en el actual sede de la Escuela de Ingeniería Mineraria e Industriale. Adesso la chamo questo posto. Ma può continuare a conoscere altra historia di Almadén, postándose al próximo punto de interés. Aplausos Aplausos